¡Muy buenas cracks! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí al canal, a Generación Actual, a FIFA 15, a los Abuelontos, el grandísimo equipo de toda la historia del fútbol. Y vamos a echar aquí otro buen rato como siempre, vamos a jugar unos partidos online, vamos a hacer en primer lugar, como es habitual, fichajes propuestos por todos vosotros. Y también comentar algún tema que me habéis dejado en los comentarios de la semana pasada. Como siempre digo, muchísimas gracias por esos comentarios, que la verdad, bueno, proponéis fichajes pero también contáis cositas que están muy muy bien. Y bueno, vamos a ir al lío, en primer lugar vamos a hacer como siempre, vamos a abrir un sobre oro. Sabéis que ahora que he visto también algún comentario preguntando esto, tras el fichaje de Ibrahimovic ya vamos a estar una temporada sin abrir sobres, ¿de acuerdo? Pero por lo menos al principio de cada capítulo sí que es cierto que vamos a comprar un sobre oro por mantener la tradición, que siempre da buena suerte. Y ya está, pero lo dicho, no vamos a hacer esto de no sé cuántos goles, tantos partidos ganados, 11 sobres, eso ya no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero bueno, el sobre inicial lo vamos a mantener porque algún día nos tocará algo, yo sé que sí, yo sé que algún día nos va a tocar algo bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pero este ya lo tengo! Pero el Xavi Alonso que yo tengo no tiene tanta puntuación, ¿eh? ¡Hostia! Puede ser un pedazo de carta esta, ¿eh? A ver, vamos a enviarlo todo al club. Sí. El Xavi Alonso que yo tengo no tiene 85 de media, ¿eh? A ver. Mira, de hecho tiene 84. A ver, cambia el jugador. Este es. Bueno, está un poquito mejor en todo. Sí, 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 sí. ¡Hostia! Mejor, mejor. Gran, gran, para nosotros grandísima carta, ¿eh? Hostia, que nos tengo una versión mejorada de Xavi Alonso es... ¡Cojonudo! Bueno, vamos a ver cuánto vale esto. No sé si habrá diferencia de precio en el... en el mercado. De hecho, la que viene es de 84. Ah, no, pero ahora son todas ya de 85. Vale. Vale, ya está. Que nos viene muy bien. Que toda esta carta nos viene muy, muy bien. Vale, pues bueno, vamos a buscar aquí jugadores que habéis propuesto. Que habéis propuesto. Vamos a ver, por ejemplo. Macaguanianos me propone a Ustarich. Aquí está. No está en el mercado de transferibles. Lástima. Pongo un asterisco. Y lo seguiré buscando otra semana, pues si... Si me acuerdo, buscar otra semana. Vale. Bueno, Tarqui 1974 me propone a Rogerio Zeni. Que ya ha habido más gente que me lo ha propuesto. Rogerio Zeni. A ver si viene con... Rogerio Zeni. Ya lo he buscado en alguna otra ocasión, pero es que no... No venía, creo. No viene, ¿vale? Que por cierto, esto me ha parecido increíble. Tarqui 1974 sigue estos vídeos desde Brasil. Desde Brasil. Este equipo ya traspasa fronteras. Seguramente habrá gente en Marte y en Júpiter que también verá a los abuelonchos. Yo creo que sí. Yo creo que antes de invadir la Tierra, los extraterrestres van a ver los vídeos de los abuelonchos. Bueno. Más propuestas. Álvaro Roldán me propone a... Vicente Sánchez. Ahí está. Vicente Sánchez. Uruguayo, ¿no? Charrua. Bueno. Lo que pasa es que es un poquillo cara esta carta, ¿no? Hostia, pero fíjate. Medio derecha, 86 de ritmo, ¿eh? Y tiene 35 años. Sí, sí. Pues hay que fichar a este tío, ¿eh? Hay que ficharle. Sí, señor. Sí, señor. Hostia, 86 de ritmo, claro. Porque siempre me estoy quejando yo del ritmo en los jugadores y tal. Pues mira, 86 de ritmo, genial. Bien. Y también me propone a Sylvain Distin. Este es. Hostia. 77 de media. ¿Quién es este tío? A ver, a ver, a ver. Ah, vale, 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 vale. Pero fíjate, ¿eh? Este tiene 37 añazos. 1'92, 71 de ritmo, 78 en defensa. Este tío es un fichajazo. Este tío va a jugar. Es que este tío va a jugar. Hombre, ya te digo que sí va a jugar. A ver, eh... Asignar ahora. Lo voy a meter en el equipo. Por ejemplo, aquí. Sí. Sí, ya este lo ha enviado al club. Hostia, cuidado con este tío, ¿eh? Que puede ser el fichaje del siglo. Bien, pues eso. Un abrazo para Álvaro. Me propone Paul King a Coveño. A ver, Coveño, este es. Ah, no, pero ya le fiché. A Coveño ya le había fichado. Sí. Sí, 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 sí. Y me propone a Paolo Bianco. Paolo Bianco, ¿qué está? Hostia. Hostia. Tiene cara de ex convicto. Vale, vamos a fichar este tío. Bien. Ahora os comentaré, ¿eh? Porque la Junta Directiva ha decidido ya darle el ultimátum al Pipo Inzaghi. O sea, que si hoy no va bien las cosas, Pipo Inzaghi va a ser destituido. Y he visto mucha gente pidiendo la cabeza de Inzaghi y sí, sí. Ya le hemos dado el ultimátum al Pipo. Vale. Alessandro Agostini. Joder, vaya pinta. Propuesto por Raúl Diga Diez. Hostia, solo hay una carta. Lateral Zudo. ¿Cuántos años tiene este tío? Bien, bien. Va, buena propuesta, buena propuesta. Buena propuesta ahí del amigo Raúl, que propone muchos jugadores, ¿eh? Recuerdo ya muchas propuestas de Raúl Diga Diez. Bueno. Y muchos de vosotros que, aunque no salen aquí los fichajes en los vídeos, pero que sé que siempre estáis proponiendo jugadores, ¿vale? Que a veces leo comentarios que me dice alguien, oye, que te he propuesto dos semanas o tres semanas seguidas de este jugador en una ficha. Es que a lo mejor he visto al jugador, pero por lo que sea, pues no me llama la atención o lo que sea, ¿vale? Pero que por supuesto, muchísimas gracias a todos. También me propone Raúl a Piero Bon. A ver. Piero Bon. Andrea Piero Bon. Aquí está. Ah, pero no tiene foto. Si no tiene foto, no me sirve. Y también proponéis muchos a Pablo Aymar, ¿eh? Lo habéis propuesto muchos, pero no está en el mercado de transferibles. La madre que los parió. Vamos, hombre, que este sí lo quiero fichar. Pablito Aymar. Había un chico, no recuerdo el nombre, no lo tengo que apuntar. Me había dicho, te he propuesto cuatro semanas seguidas a Pablo Aymar. Pues fíjate, ¿qué no está Pablo Aymar? Bien. Diego Morales me propone a Mansur Al-Nagy. Mansur Al-Nagy. ¡Hostia! De verdad hay que fichar a este tío. No está en el mercado de transferibles. Lástima, Diego. Me gustaba tu propuesta. Bueno, queremos ser tu banco. Me propone a Stankevicius. Ex del Sevilla, ¿eh? Joder, macho. Sí, sí. Tampoco está. Pero, ¿qué está pasando ya aquí? Ex del Sevilla. Que, por cierto, estuvo Timoschuk en el Zenit el jueves contra el Sevilla. Buena victoria del Sevilla, sí, señor. Gran segunda parte. Bien, xsxflow me propone a Bodipo. Vendrá Bodipo aquí en el juego. Rodolfo Bodipo. No, no viene. No viene, no viene, no viene. No viene Bodipo. No viene Bodipo. Bien. Alfonso LP10 me propone a... Albert Riera. Albert Riera, ahí está. Hostia, pues este puede ser un... Sí, sí. Este puede ser un buen jugador para... Hostia, acaba de cumplir años para entrar en el equipo esta semana. Pues mira. Perfecto. En vez de irte ahí a jubilarte, ¿eh? A rascarte la panza. Pues mira, te vienes aquí a los abuelonchos a trabajar un poquito más. Sí, señor. No, 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 no. Muy buena, muy buena. Muy buena, Alfonso. Además veo que ha estado atento a Alfonso, ¿eh? De que este año es cuando... Esta semana es cuando cumple años Albert Riera. Perfecto. Y me propone también a Damia. Este. Ahí está. ¿Cuántos años tiene Damia? Hostia, no me jodas que nacieron el mismo día... 15 de abril del 82... Albert Riera y Damia. Esto yo no tenía ni idea, ¿eh? Vamos, esto es una casualidad, pero como una casa. El mismo día. Del mismo año, evidentemente. Me refiero. Hostia, qué fuerte es esto, ¿no? Vamos a fichar esta carta. Joder, no sé si... Vamos, esto es una casualidad increíble. Encima los dos han cumplido esta semana años. Bueno, bueno. Se vienen al mejor equipo del mundo, ¿eh? Semana que viene, por cierto, tengo una gran sorpresa. Una grandísima sorpresa. Yo creo que ninguno os lo esperáis. Relacionada con los abuelonchos. Pero será el sábado, ¿vale? Sabéis que los sábados tenemos los partidos, los vídeos de los abuelonchos a las 2 de la tarde, hora española. Pues un par de horas antes, el sábado que viene, sobre las 12, más o menos, tendremos una sorpresa. Habrá aquí una gran sorpresa de los abuelonchos. Es un... bueno. Va a ser una cosa que os va a gustar un montón, creo yo. Y ya, ya lo veréis, ya lo veréis. Bien, me propone POM77 a... Que no sé si tiene la edad para estar en el equipo. Rafael Van der Barth. Hostia, ojalá pueda, ¿eh? Porque este... No. No puede. Este habría sido un gran fichaje también, ¿eh? Pero no puedo de momento. Y... Sergio Navarro. Me gusta tu apellido, ¿eh? Sergio Navarro, me gusta tu apellido. Me propone a... Mariano Pernia, que no está. Yo creo que no está. No, no está. Mariano, ¿eh? Como Marianico el corto, gran humorista. Bueno, y más o menos ya está. Esto es lo que yo tenía aquí apuntado para... Para fichar, relativo a fichajes. Y ahora algunos temas que me habéis comentado y que, por supuesto, vamos a proponer aquí también. El ultimátum al Pipo Inzaghi. Ya he visto que ha habido clamor popular contra el Pipo Inzaghi. Bueno, confianza, confianza. Yo creo que el Pipo Inzaghi es un entrenador sofisticado. Sofisticado, sofisticado. Requiere tiempo. Fíjate qué pinta tiene Inzaghi con camisa y corbata, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bien, y aquí algunos temas que habéis propuesto y que habéis comentado. Por ejemplo, un chico que se llama Ortzul me comentaba que hay un equipo en Ecuador que lo he estado buscando en la Wikipedia, lo podéis buscar vosotros también, que se llama Abuelos Fútbol Club. Abuelos, ¿eh? No Abuelo Enchos. Abuelos Fútbol Club. Y es un equipo de fútbol de Ecuador, ¿vale? Que se ve que está en la segunda división ecuatoriana. Pero lo más fuerte de todo es que el campo en el que juegan se llama el Estadio de la Coca. Yo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Bien. Aquí, por ejemplo, Stramboticus, Checa y más gente me decía que ya fuera de coñas que David Navarro que es un cerdo auténtico. Es decir, que tendría que estar sancionado por la FIFA, por la UEFA, por quien fuese. Lo que pasa que David Navarro aquí para la coña de los Abuelonchos es perfecto. Es totalmente perfecto. A mí me parece increíble tener aquí a David Navarro en el equipo. Otro tema que este me lo comentaba Ben Cout me decía que a él no le gusta el hecho de que a modo de comodín podamos tener en caso de estar invictos en la temporada que ya da igual porque en esta temporada ya hemos perdido un partido con lo cual no puede ser que no le molaba la idea de poder hacer fichajes de menos de 33. Que en todo caso lo que podría hacer y me parece bien se puede plantear eso y quizás sea lo que termine aplicando. En caso de ganar un partido de paliza que gane un partido por 3 goles de diferencia o más que me guarde el comodín por si pierdo un partido por 3 goles para no subir la edad mínima. Me parece una buena propuesta. Sobre todo ahora que estamos viendo que conforme vamos subiendo de división la cosa se va complicando mucho como subamos la edad mínima la cosa es muy difícil. Pues es una buena propuesta. Me parece bastante bien. Me parece bien eso de guardar la posibilidad del comodín. ¿De acuerdo? Y bueno, no mucho más. También he visto propuestas de cambiar la alineación. En este caso voy a probar con un 3-5-2 como veis ahí. Sí que es cierto que tiene que ser más o menos rápido el equipo. Por ejemplo, Maicon aprovechando que mide un 84 lo voy a dejar. Vamos a jugar con tres centrales pero uno de ellos va a ser Maicon que en realidad sabéis que es lateral. Pero bueno, es un jugador bastante completo. Tiene altura, tiene rapidez, tiene buena capacidad defensiva. Por tanto, vamos a mantener ahí a Maicon y aquí pues no sé qué hacer. Quizá vamos a probar el fichaje que hemos hecho, ¿no? Distin. Lo que pasa es que baja la química del equipo pero es que el tío es rápido, ¿eh? El tío es bastante rápido. Juanfran tiene 69 de ritmo. Creo que es bastante válido. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, Wellington. Lo bueno que tiene Wellington es que es brasileño. Entonces la química aumenta muchísimo, fíjate. Aumenta 8 puntos la química. Vamos a poner a Distin en el banquillo. Eso sí. Eso es. Julio César... Sí. Bueno, entonces 3-5-2. Os cuento un poquito la alineación que he pensado para hoy. Tres centrales, Wellington, Juanfran por la izquierda, por la derecha, Maicon. Doble pivote, Steven Gerrard y Xavi Alonso. Xavi Alonso hace química con todos los de la izquierda, con Juanfran y con Cani, que va a debutar en el equipo Cani. Va a debutar. Y Steven Gerrard hace química en la derecha con Sean Wright Phillips, que también va a jugar. Creo que no es debutante, pero solamente ha jugado una vez, con lo cual es la segunda ocasión en la cual se va a poner la camiseta de los aboronchos, la camiseta más grande que hay. Enganche para Ricardo Cacá. Y bueno, pues que sí, que veis que tiene... Sí, sí, tiene recién cumplidos, eh, los... Bueno, en realidad le faltan unos días. Le falta... ¿Cuánto le falta? Cinco días. Que debute ya. Sí, hombre, sí. Debuta ya, Cacá, debuta ya. Hombre, por cuatro o cinco días no nos van a decir nada, no se van a enterar los árbitros. Y arriba, Guaje Villa, David el Guaje Villa y Zlatan Ibrahimović. Yo creo que un parejón de delanteros increíble. Vamos a probar. Puede ser una alineación interesante, tenemos velocidad en las bandas. Cacá, la posición en la que juega también tiene velocidad comparado con Ronaldinho, por ejemplo. Y luego Xavi Alonso y Steven Gerrard. Bueno, ahí está. Es un equipo que está bastante bien. Y vamos a mantener la portería en este partido al menos a Julio César, ¿de acuerdo? Por aquello de jugar un brasileño más y hacer química con Wellington y con Maicon, ¿de acuerdo? Y en el banquillo, pues bueno, tenemos a este chico, a Disting, que la acabamos de fichar, tenemos a Arley Cole, tenemos a Gareth Barry, tenemos a Xavi Hernández, Samuel Eto'o y Didier Drogba. Equipazo increíble. Equipazo increíble. Las cosas son como son. Vamos a ver si estamos a la altura. El otro día empatamos uno, ganamos otro, perdimos. Fue uno de cada, uno, uno, uno. A ver si, hostia, a ver si tenemos... A ver si tenemos suerte hoy, hombre, iba bien la cosa. ¡Vamos a Boronchos! Espérate, química. Química, no, diga, entrenamiento de equipo. Forma... Ahí está. Ahí, todo el equipo con la energía al máximo. Venga, ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Ahí está. La miseta azul. Pues venga, vamos allá. Un escudo del Manchester contra uno del Levante. ¿Quién es más grande? El Levante. ¡Hostia! 85 de media. Dios, tiene a Lewandowski, tiene a Marco Reus, tiene a Van Steiger, buf, buf, buf. Toda la parte izquierda a tela marinera. Deportero a Manuel Neuer. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Vale, vamos a ponerlo así. ¡Va! ¡Vamos a Boloncho! ¡No pasa nada! Como si quieren tener 99 de media. No pasa nada, hombre. ¡Vamos, equipo! Vamos a atacarlo un poquito con este 3-5-2. ¡Va! Buena recuperación ahí. ¡Buena recuperación! Va a estar un poquitín lento, ¿no? De momento va la cosa un poquillo lenta. hostia, va esto bastante, bastante mal, ¿eh? Buena parada. Va, 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 va. ¿Qué pasa aquí con tanto? Está el router haciendo de las suyas, el router del asilo. ¡Ah, salimos! ¡Hostia, teo! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Vamos, Wright Phillips! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, que no quieren hacer la jugarreta del lag! ¡No podrán! Toma patadita. Está pasando aquí, Dios mío. Está pasando aquí. ¡Tarjeta amarilla, Wright Phillips! ¡Pero hombre, que está debutando en el equipo! ¡Vamos, hombre, vamos! Me ha tenido que tocar un cerdo del lag aquí para empezar. La madre que lo parió. Bueno, pues nada, me he desconectado. O sea, paso, paso olímpicamente. O sea, me fastidia muchísimo, pero me desconecto porque no me da la gana de estar ahí. Vaya perdiendo 2-0, tío. Vaya perdiendo 2-0 ya. Nada, nada, fuera. Pero qué gentuza, de verdad, qué gentuza. Bueno, va, va, va. Vamos a seguir, anda, vamos a seguir. A ver si tenemos un buen partido, que además es un rollo, porque ya no es por el hecho de perder el partido, es que eso es el tema de que estás ahí sufriendo porque encima dices, hostia, estoy grabando el partido justo ahora, que está la gente viéndolo y tal, y no tiene esto la calidad suficiente. Un partido ahí con unos tironazos y un lag de la hostia. Nada, nada, fuera. Fuera. Prefiero perder 3 puntos y listo. Lo que pasa es que, claro, así, un partido menos para intentar el ascenso o la permanencia o lo que toque, ¿no? pero da igual, va. Bueno, vamos. Va. Venga. Anda, 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 que vaya, vaya amigotes tenemos en el FIFA. Bueno, 81 de media. Anzukic, Baca, Isco, Coque, Jesús Navas, hombre, Krichoviak, el del Sevilla, es un fenómeno, Krichoviak, sí señor. Y atrás, bueno, Joao Pereira, Godín, Masquerano, Contrao, Iter Stegen. Vale. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, a ver si tenemos aquí ahora un partido ya en serio, hombre. A ver si tenemos un partido ya en serio. Tanta tontería. Vamos, abuelanchos. Vamos. Cuidado, a ver. Vamos allá. Vamos equipo. Vamos. Tuya Villa. Vamos. Buena. Vamos a controlar un poquillo la pelota. Oh, qué gustazo. Acostumbrado a los tironazos que está pegando el otro partido. Buena, Ibra. Ah no, este es Cacá. Este es Ibra. Este es Ibra. Este es el hombre. Este es el hombre. A la olla. A la olla. Bueno, 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 bueno. Jugado de fantasía. Jugado de auténtica fantasía aquí para empezar el partido. bien, buen trabajo ahí del equipo. Buena, Juanfran. Buena, Juanfran. Grandísimo, Juanfran. Va, 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 va. Empezó el equipo con ganas. Ahí nos han pillado. Bien, Julio César. Qué grande Julio César, eh. Qué grande Julio César ahí. La lástima. Mucha gente llega en estos, eh. Eh, Maicon, salimos. Luego os decía, Maicon, además de que es rápido, también es bastante alto. Bueno, ahí Juanfran. Venga. Vamos a jugar un poquillo. Vaya balón ese. Cuidado. Bote casi engaña ahí a, al amigote este, eh. Bueno, por cierto, que aunque el partido este anterior se haya cancelado, pero, cómo se ha ido ese tío ahí, eh. Que seguiremos jugando tres partidos igualmente, vale, o sea, me refiero. ¿Cómo puede ser que no haya ido nadie por la pelota? Que me refiero que este es el primer partido que vamos a jugar este y otros dos, ¿vale? El partido anterior, en resumen, no, no cuenta. Aunque para la temporada sí, que cuenta como una derrota para el equipo, pero nosotros aquí vamos a jugar tres partidos, ¿vale? Venga. Ánimo, bolonchos. Uf, inicio complicado, eh. Me he tenido que desconectar antes y esto ahora. Se complica, se complica. ¡Qué bonito! ¡Vamos, Wright Phillips! ¡Qué jugada! ¡No! ¡Al otro! Bueno, bien, bien, pero he visto a Wright Phillips atento, eh. Fuerte. ¡Hostia, no me lo creo! ¡Qué grande Julio César! Insisto en que Julio César promete, eh. Julio César promete aquí para los abolonchos, eh. Mira que yo era bastante reticente a cambiar a Schwarzler, pero, uf. Julio César de momento, bien. Buen balón ese para Wright Phillips. ¡Vamos, Wright Phillips! ¡Qué jugadita! ¡Ah! Casi el gol en propia. Casi es un golazo en propia. ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Jugamos, jugamos! Buena caca, lástima ese pase. ¡Venga, bueno, va. Venga, tocamos un poquillo. Bien. ¡Ay! O sea, no las podemos perder. ¡Bien, Juanfran, atento! Atento ahí, Juanfran ha estado, eh. No estamos muy finos de momento, es en ataque, eh. Estamos ahí fallando un montonazo de pases sencillos. ¡Bien, atento! ¡No! Si yo creía que la iba a cortar. ¿Qué ha pasado ahí, equipo? ¡Bua! ¡Fu, su, su, inicio complicado. ¡Vamos, abuelonchos! ¡Vamos, abuelonchos! ¡Va! ¡A banda, banda! ¡Abriendo! ¡Ven, Ray Phillips! ¡Buena jugadita, eh! Bueno, por lo menos terminamos jugada. Era caca, era caca. El debutante. ¡Uf! Ahí casi robo. Bien. Ahí va, ahí Philips. Tío, rápido, eh. Buena, recuperación. ¡Vamos, Ibra, hombre! ¿Cómo no te has llevado esa, Ibra? ¿Se va? Sí. Menos mal, eh. Menos mal que se ha ido. Ahí, ahí tengo que soltarla más rápido. Ahí tengo que soltarla más rápido, porque si no... Bien, Maicon. Bien, Maicon. ¡Va! Buen balón ese para el Guaje. ¡Vamos, Guaje! Seguimos, seguimos la jugada, seguimos la jugada. Venga, Roy Phillips. Esa es buena. Seguimos, seguimos. Cuidado ahí, Maicon. Nuestra, nuestra. Venga, acá, lástima. Estamos ahí a punto de recuperar, pero no terminamos de concretar la jugada en la recuperación. Fuerte ahí, buena, buena. No ha pasado nada. ¡Seguimos, seguimos! No ha pasado nada. No lo ha visto nadie, vamos. En penalti como una casa. Pero no lo ha visto nadie, no lo ha visto nadie. Está el tío rabioso, eh, macha, hay un faltón increíble, pero por la rabia del penalti que no la han pitado. ¡Mira qué bonita puede ser la jugada! ¡Qué bonito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Golazo! Encima del penalti no pitado. Golazo de Villa, golazo de Villa. Bueno, bien, bien, bien. Bien, nos lo merecíamos. Del penalti no pitado. ¡Y queremos pan! ¡Queremos vino! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, que grande el Guaje Villa! ¡Va, va, va, va! Penalti era como una casa. Yo creía que era penalti roja, 3-0. ¡Qué bien hay Wright Phillips, eh! ¡Qué sangre fría! ¡Buena, buena! ¡Buena Wright! Bien, recuperado. ¿Vale? ¡Uf, cuidado! ¡Nuestra, nuestra! ¡Ah! No llegaba a robarle eso. ¡Bien! ¡Bien ahí, Kani! ¡Buen trabajo en defensa! Bueno, no sé qué cambia hacer. Bueno, de momento tampoco tengo por qué hacer ningún cambio. Quizá lo que sí voy a hacer es meter a Villa en la parte izquierda y ahora ya meto a Samuel Eto'o. ¡Che! Y ahora haré ya algún otro cambio. Supone que cambia la formación por tal de... Sí. El caso es que con el 3-5-2 este lo que sí tenemos es muchísima gente por dentro para combinar, pero... Eso es, buena. ¡Ah, qué lástima ese balón! ¡Mírala, Ibra! ¡Ibra! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Dios mío, Ibrahimović, la que hemos tenido ahí! ¡Tú, Ibra, tú! ¡Tú! ¡Tira! ¡Vamos, qué pelotazo! A ver si le pican las manos al portero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está el equipo fuerte ahora, eh! ¡Va! ¡Vamos! ¡Nuestra, nuestra! ¡Está nuestra, está nuestra! ¡Tú ya, Juanfran! ¡Ese Juanfran! ¡Ese Juanfran! ¡Mejor defensa de la historia del fútbol! ¡Buena jugadita! ¡A la olla! ¡Bueno, Ibra lo que ha intentado! ¡Ebrahimović está el tío ya desatado, eh! ¡Está el tío ya desatado totalmente como la semana pasada, eh! ¡Hostia, esto! ¡Chuta! ¡Joder! Estamos ahora mismo teniendo las ocasiones, eh. ¡Joder! No me lo creo que se vayan por velocidad de esa manera. ¡Fuera, fuera, fuera de ahí! Hombre, nada más faltaría, tal y como está el partidor, a que nos metan un gol de ese tipo. ¡Venga, buena! ¡Uf, cacal tío rápido, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, cacá! ¡Chuta, cacá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué ha pedido pausa el tío este o qué? O sea, sí, está... Este ahora mismo tiene los calzoncillos acartonados. Del pesetón que tiene. Se le han acartonado los calzoncillos. ¡Ja, vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, hombre! ¡Buena actitud! ¡Buena actitud ahí del equipo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va! ¡Nuestra... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pitado falta? No me lo puedo creer que haya pitado falta al cara dura del árbitro. ¡Vamos, hombre! ¡Tanta tontería ya! ¡Buena! ¡Vamos, Samuel! Agarrón y tarjeta como una casa. Y no le enseña tarjeta, ¿no? Vale. Voy a hacer un cambio de formación. Vamos a poner el 4-3-3, que ya hemos puesto en más ocasiones. Vamos a colocar así. Sí. Ahí estoy, Ibrahimović, Kaka, Villa. Kaka lo malo que está cansado. Vamos a meter ahí a Xavi Hernández. Y ya está. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Nuestra! Pero esa tiene que ser nuestra mejor, va. Fuera de juego, sí, sí. Vamos a buscar a Ibrahimović ahí. A ver si la peinamos tranquilamente. Bien. ¡Mira el desmarque! ¡Ah, fuera de juego! ¡Va, va, va, va! ¡Hemos tenido ocasiones de sobra, eh! Lo que tengo que mirar ahora, porque claro, no sé a quién he dejado en defensa, que lo estaba pensando ahora. No sé a quién he dejado ahí atrás en la defensa. ¿Tarjeta ya alguien de su equipo, quizá, árbitro? Una tarjetita ya. Más que nada, por saber que las tienes en el bolsillo. Eso. Eso es. Que había un momento que he pensado que no tenía tarjetas en el bolsillo el árbitro. Bien. ¿Cómo hemos dejado esto aquí? Claro, aquí está Steven Gerrard. Vale. Metemos a Ashley Cole. Eso es. ¡Va! ¡Va, va, va! Está el partido ahí, eh. Está el partido ahí. Perder yo creo que no nos merecemos, pero bueno. Vamos a ver si nos da tiempo a marcar el gol del empate, por lo menos. Hombre, no dejes aquí esta secuencia. Está sonándote los mocos. Vamos a buscar a Ibrahimović, como siempre. ¡Ah! Un poquito corto el balón. Bien, ahí Ashley Cole defensivamente. Fuerte. ¡Va! Salimos, 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 salimos. Venga. ¿Qué ha pasado con ese balón ahí? ¡Va! Pero no pites. Este árbitro es malísimo, tío. Este árbitro es malísimo. ¿Cómo me pitas ahí la falta? Déjame seguir. Déjame seguir, hombre. Teníamos ahí ya la posición. Para salir jugando. Buena Ibrahimović. Buena Ibrahimović. Falta. Pitaes ahora, ¿no? Esto es increíble. Bien, Ashley. Bien, Ashley. Bien, Ashley Cole, ¿eh? Bien. Va, jugamos, jugamos, jugamos. ¡Buen balón! ¿Qué ha pasado ahí? Esto ha tocado en alguien. Ha tenido que tocar en alguien porque no me creo que haya hecho ese pase tan mierda, ¿eh? Ahora, va. Salimos, salimos, salimos jugándola. Salimos, equipo. No, buena. Puede ser buena esta jugada, ¿eh? Hay espacio ahí para Ashley Cole, para el centro. Joder, macho. Nuestra. Vamos, ahí esa elasticidad, Dios mío. Esos problemas de elasticidad. Joder, es que has tirado la pata al tío, no ha llegado por nada, ¿eh? ¡Fuerte! Va, la hemos salvado por lo menos. Falta suya. Amarilla Ibrahimovic, ¿por qué? Señor árbitro. Va. Quita, hombre. Quita de en medio, anda. Este tío tiene bien aprendida la lección, ¿eh? La tiene bien aprendida, desde luego. Va. Este hay que colgarla desde aquí, ¿eh? Nooo. O sea, ha perdido ahí todo el tiempo que ha podido ir más. Sí, sí. Hombre, por Dios, Ashley. Salimos, salimos. ¿No nos va a dar tiempo o sí? No sé si nos da tiempo a la última jugada, ¿eh? Vamos, Villa. ¿Pero qué centro es ese? ¿Pero qué centro es ese? La jugada era buena, la jugada era buena. Bueno, pues nada, empezamos con derrota. El Pipo Inzaghi ya está, vamos, santiguándose. Porque ve la destitución venir ya de camino. Joder, tío. Increíble. Increíble. Hemos tenido el doble de ocasiones que ellos hemos tenido. Increíble, mancha. Bueno, pues este es el equipo que vamos a poner ahora. Hay novedades. Vamos a poner un 4-3-3 en este partido. Y vamos a poner, vamos a mantener la portería a Julio César, que yo creo que lo está haciendo bastante bien. También defensa, pareja central es Wellington y Juanfran. Lateral diestro Maicon. En el zurdo va a debutar Albert Riera, para tener toda la banda izquierda de españoles. Vamos a poner ahí a Xavi Hernández en el medio centro, acompañado de Xavi Alonso, como enganche Kaká. Y arriba, pues yo creo que la mejor delantera posible que podemos poner. David Villa, Zlatan Ibrahimović y Samuel Eto'o. Yo creo que esta es la mejor delantera posible que podemos tener en el campo. Aquí vamos a poner a X-Jokin. Vale, perfecto. Aplicamos el entrenamiento de equipo. Y vamos allá. Bueno, venga, va, va. Vamos equipo. Vamos abuelonchos. Vamos. Vamos hombre, vamos. A ver si puede ser que ahora vaya bien la cosa. Bueno, va. Vamos. Vamos hombre, vamos. Venga, va. Vamos con la equipación suplente de este partido. 82 de media. Uf, arriba tiene a Falcao. Falcao nos ha metido muchos goles habitualmente, eh. Sí, sí, sí. Falcao es de los que más goles nos mete el tío cada vez que juega. Visturrich acompañando, eh. Cuidado. Ahí hay peligro. Ahí hay peligro. No, tiene buen equipo. Tiene 82 de media, pero lo que le bajan la media son los laterales. Porque el resto del equipo es... Es un equipazo, eh. Bien, buena recuperación para empezar el partido. Va. Vamos equipo. Vamos abuelonchos. Venga Ibrahimovic. Vamos. Arriba. Va. Jugamos, jugamos. Venga, jugadita. Vamos abuelonchos. Nuestra sacamos. Sacamos, sacamos. Va. Vamos a jugarlo un poco. Buena. Puede ser buena. Un centrito ahí. ¡Qué bonita! ¡Ibra! ¡Pero bueno! ¡Pero qué mala suerte ahí, tío! ¡Qué mala suerte ahí, eh! ¡Uf! Cuidado ese balón. ¡Portero! ¡Ah! Hostia, ya iba falcado allí el tío, eh. A liarla. Bien. Nuestra, nuestra, nuestra. ¡Va! Salimos, salimos. ¡No, no, no, no! Ahí no lo he hecho bien yo. Y el árbitro encima ahí me estorba. De verdad. Llegamos, llegamos, llegamos ahí a tapar, Riera. ¡Buah! ¡Buena! ¡Uf! Ahí me la he jugado, pero bien, bien. ¡Vamos, Ibra! ¡Bien jugado! Le volvemos a Ibra. ¡Bah! ¡Casi! ¡Lástima, por poco! ¡Mía, mía, mía! ¡Buen balón ese, eh! ¡Buen balón! ¡Casi, casi! Balón de estos que puede crear confusión en la defensa. Bueno, jugamos, jugamos. Ahí. Vamos a defender. ¡Bien, Juanfran! ¡Grandísimo, Juanfran! ¡Venga, buena! ¡Ah! ¡Ese toque! ¡Oh, cuidado! Ya viene Falcao. Nos ha hecho un regalo ahí Radamel Falcao, eh. Ah, vale, que no valía. Por eso, por eso. Ya me extrañaba a mí. ¡Fuerte, Ibra! ¡Hostia! Nos metemos en medio. ¡Buena parada de Julio César! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Hay que aguantar, hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar equipo! ¡Nuestra! ¡Va! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Va! ¡Salimos, salimos! ¡Va el balón ese! ¡A la olla para Ibra! ¡Pero ese centro, ¿a dónde va? ¡Tira, caca! ¡Va! Pero ese centro ha sido malísimo otra vez, eh. ¡Buena, buena, buena! ¡Qué bien, Ibra! ¡Oh, qué lástima! ¡A la olla, a la olla! ¡Corner! ¡Va, córner! ¡Yo, hard de portero, eh! Vamos... Bueno, el equipo no está mal, no está mal en este partido, no está mal. ¡Hostia! ¡Cuidado ese balón, eh! Estaba muy encima, Juanfren era muy difícil, pero... ¡Uf! Cada vez que la toca, ese tiene peligro, eh. ¡Va! ¡Va! Balón para Eto'o. ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡A la olla! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ah! ¡Casi! Vamos a bolonchos. ¡Ven! ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Se ha llevado a todo el mundo por delante, eh! ¡Se le ha llevado a todo el mundo por delante Wellington! ¡Bien recuperado! ¡Vamos, Ibra! ¡Qué bonita lástima el pase, Ibra! ¡El pase! ¡Ven a tan difícil! ¡Ah! ¡Casi! ¡Buen recuperación! ¡Uf! ¡Estamos ahí recuperando muchísimos balones, pero! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Peligro, peligro de muerte fuera de juego! ¡Menos mal! ¡Qué lástima! ¡Hemos tenido un par, eh! ¡Un par de ocasiones hemos tenido ahí! ¡Vamos, equipo! ¡Bien defendido! ¡Ah! ¡Ese balón! ¡Buena parada de Julio César, eh! ¡Cuidado a ese tío, eh! ¡Que está haciendo méritos, eh! ¡Partido tras partido hace méritos Julio César, eh! ¡Mira qué buena devolución para Ibra! ¡Penalti como una casa! ¡Bien recuperado! ¡Ah! ¡Pero no llegamos a robar! ¡Qué lástima! ¡Ha pasado ya antes también, eh! ¡Que nos quedamos a punto de recuperar! ¡Pero no llegamos a concretar la recuperación! ¡Mira, Villa Arriba! ¡Joder, qué mala suerte, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Le he pegado 27 tarascadas al tío y le he dado... Bueno, es Sturridge, claro, pero... Fíjate ahí cómo... Es que ni siquiera le ha llegado a chocar. No sé quién ha sido. Creo que era Riera. ¡Joder, macho! En el último segundo de la primera parte nos han metido el gol. Anda, cojones la cosa, eh! Voy a meter de refresco a Steven Gerrard. Y a Pirlo. ¡Va! Aún le refresco ahí porque... Están un poquillo cansados. Tanto Xavi Alonso como Xavi Hernández están bastante cansados. O sea que... ¡Vamos, abuelonchos, hombre! ¡Vamos ahí! ¡Queremos pan! ¡Queremos vino! ¡Vamos! ¡Buen balón ese! ¡Buen recorte de todo! ¡Buen centrito! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Equipo, va! ¡Venga, Michael ahí cerrando! ¡Va, suya, 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 suya! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Va, buen balón ese! ¡Joder, tío! ¡Pero qué ha sido eso! ¡Ah! ¡Mira, Ibra, cómo se desmarca! ¡Puede ser buena, eh! ¡Puede ser buena! ¡Vamos, Ibra! ¡Chuta! ¡Pero qué definición es ese, Ibrahimovic! Le da a colocar, pero es que la pegó con la pierna derecha Ahora, hombre, pégale con la izquierda Si el tiro era para colocarla ¡Buah! ¡Increíble! La amarilla, pero es que ha sido una tarascada increíble La que le han metido a ese de mi equipo, eh ¡Hostia, yo casi no hemos tenido ahí! Falta, eh, falta ¡Hombre! Falta y tarjeta ese tío, eh ¡Tarjeta! Bueno, está muy lejos esta Vamos a sacarla así ¡Ah! Le había dado el pase ya Bien cortada esa, Juanfran ahí, eh ¡Venga, va! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, equipo! ¡Joder, qué lástima! ¡Va! No, no salen las cosas hoy, eh Hoy no va esto bien Hoy esto no va bien Al principio me he tenido que desconectar yo Por el lag, luego el partido anterior ¡Vamos, vamos, vamos! Y aquí la que hemos tenido hace un momento Con Ibra, eh Más un partido esto Que tiene la sensación de que Como le metas un gol Le cae en el resto Le cae en el resto Porque se ve que Que se le puede hacer daño Pero Mira qué buena Ibra ¡Control! ¡Vamos, golazo! ¡Golazo ahí! Que creía que se me iba ya ¡Golazo! ¡Ay, hombre! Creía que se me iba ya la pelota Ahí el portero Tendría que haber salido Yo creo que el portero Tendría que haber salido Venga, buena Otra vez el lag De las narices, tío Va Venga, buena Eneto ahí Ese trabajo Vamos, casi Fuera de juego Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Vamos, vamos Autobús mágico Que se llama el tío Autobús mágico Vaya, vaya Buen balón Para Villa ese Lástima Venga, bien Recuperada Va, va, va Vamos a Boloncho Mira, Ibrahimovic Cómo se desmarca Va, va, va Va Ahora van a salir Con mucha gente ellos Fuerte Buenísima Ah, pero no hemos recuperado Tío, estamos siempre Estamos siempre con las mismas Intuimos muy bien Pero no No llegamos a concretar La recuperación Es increíble Mírala Hombre, eso no me lo puedo creer Eso no me lo puedo creer Lo que ha pasado ahí Tío, es que no me lo creo Es que no me lo creo Tío, es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Tío, ahí ya también Se ha anticipado al otro Va Desastre, eh Desastre Desastre Empujoncito ahí A ver, no pita nada Y nos hace un caño A Juanfran Esto ya es increíble Esto es increíble Hombre Vamos ya Anda Vamos ya Ya lo que me falta Es eso Encima Me lo meten un gol A balón parado Ya para completar El póker Bueno, va, va, va Vamos, buena Creía que le rompía la cintura No ha podido ser El caso es que Ibrahimovic El tío, cada vez que la toca Da sensación de peligro Pero Hoy el problema es que no está siendo No está siendo suficiente con eso Mira, arriba Eto Buen balón ese, eh Buenísima No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Cuesta creer, eh Cuesta creer Cuesta creer Cuesta creer Seguramente habríamos perdido igualmente 3-2 el partido Porque queda muy poco Pero es que cuesta creer Cuesta creer Cuesta creer Arriba Ibrahimovic Que le he dado arriba Ah, bueno, va, da lo mismo ya realmente Pero Por gusto de El golazo Si es que Si es que estábamos ahí Si es que el problema es que no No hemos metido el palo de Eto El problema es que no hemos metido El tiro al palo ese de Samuel Eto Ya va a pitar, creo yo, eh Si me tardará en sacar Ya nada, ya nada Ya nada Vaya tío, macho El autobús mágico Vaya tío Vaya tío Bueno, pues ya está Vamos a echar el último partido A ver cómo va la cosa Vamos a ver si A ver si hay suerte A ver si hay suerte Ganamos el último Inzaghi ya Van a pedir la destitución Ya lo sé Ya Soy consciente de ello Este partido Este partido merecemos un poquito más Creo yo, eh Bueno Podemos echar aquí el último partido del vídeo Y en este caso Vamos a jugar Con alguna novedad Algún cambio Voy a sacrificar un poco la química Y voy a poner a mejores jugadores En posiciones individuales En este caso Vamos a poner a Río Ferdinand Acompañando a Juanfra en la pareja de centrales Ponemos de lateral zurdo A Patrice Bra Y vamos a colocar a Xavi Aquí en una posición un poquito más adelantada En el centro del campo Y doble pivote con Steven Gerrard Y Xavi Alonso La delantera no la tocamos La portería tampoco ¡Vamos! ¡Vamos, abuelonchos! Hombre, digo yo que ya ganaremos este partido Es que si no es increíble Claro, ya hay que pensar casi más en la permanencia Que en otra cosa Ya el ascenso Ciencia ficción, ¿no? Pero por lo menos la permanencia hay que intentarla Venga Pues vamos allá Vamos a ver si nuestro rival le da 81-99 de media Gesé Muñahín Mansuki Chisco Cross Parejo Dani Parejo Montoya lateral zurdo Bueno Es una posición un poquito rara para Bueno, sí ha jugado en alguna ocasión creo Pero bueno Tampoco es Bueno, va, 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 va Vamos, Aboloncho Vamos Vamos, este sí Este sí hay que ganarlo ya ¿Eh? Va Buena recuperación esa Capitado Ah, falta, falta Bueno Buen balón era ese, ¿eh? He metido ahí un balón con peligro Sí, señor Venga, jugamos Buena Buen balón ese también Vamos a combinar un poco aquí Arriba No, Maicon se va Mal balón ese, ¿eh? Muy mal balón No entiendo por qué Pero están fallando pases muy claros ciertos jugadores hoy, ¿eh? Ibrahimovic ha fallado algunos pases clarísimos en el partido de hoy Que no se corresponde con Con la calidad que tiene el jugador Va Salimos, salimos Salimos, salimos Uf Bien, Hebra Bien, Hebra Buena presión Buen trabajo Buen trabajo de Patrice Hebra Sí, señor Buen trabajo ese Eso es lo que me gusta Vamos, Abuelonchos ahí Ibra tuya Buena Falta Bueno, seguimos Arriba, arriba, Villa No, se ha quedado clavado en el... Ah, que era Xavi Que era Xavi Vale, vale Bien, Hebra otra vez, ¿eh? Bien, Hebra aguantando el tirón ahí, ¿eh? Bien, bien Buena, buena A ver si recuperamos Ah, casi Uf, qué pelotazo Bueno, pero bien, bien, bien Hebra, Hebra es que bastante rápido Cierto es que Hebra es bastante rápido Vamos a ver que intentan Porque está cambiando la jugada Fuerte Joder, tío Ha entrado ahí como un fusil, ¿eh? Ya lo que nos faltaba, tío Menos mal que en un gol a balón parado Ya, esto ya para rematar Hostia, el Pipo Inzaghi Me parece a mí que va a ser fulminado el Pipo Inzaghi, ¿eh? Uf Buena Buen balón ese ¡Qué bonita! ¡Qué golazo de Hebra! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué chutazo de Hebra! Iba muy fuerte, ¿eh? Porque realmente creo que por eso el portero no... No lo ha podido blocar bien, ¿eh? Tiro muy fuerte de Hebra, ¿eh? Uf, pero qué balón ha metido de todo, ¿eh? Claro que ahí realmente a tan poca distancia le ha doblado la muñeca, ¿eh? ¡Qué pelotazo de Ibrahimovic! Pega unos pelotazos de Ibrahimovic que son increíbles, ¿eh? Pega unos pelotazos de Ibrahimovic que vamos, son la leche ¡Qué bien Ibrahimovic! ¡No pites falta! ¡No pites falta, árbitro! ¡Dios mío! ¡Vamos, hombre! ¡La tontería ya! ¡Ven, ven ahí! Pero no llegamos a robar Bueno, va No sale la pelota Mira tú por dónde Va, sacamos Campita o falta Fuera de juego Campita Vamos a buscar a esto Bien Buen saque de Julio César ¿Qué pasa ahí? Vamos, Hebra Aguanta bien, Hebra, ¿eh? ¡Ay, hombre! ¿Ahora qué pasa? Cuando te da un palo ¿Qué pasa ahí, Julio César? Cuando es un palo tuyo No hace tanta gracia, ¿eh? Venga, buena Vaya empujoncito Le han pegado a Villa ahí ¡Dios! Uf, hay que tener cuidado Con Gesé Que el tío es muy rápido, ¿eh? ¡Fuerte! ¿Cómo te crees esto, tío? Manzuki Manzuki, la verdad Que es grandísimo el tío Pero, joder Vaya dos goles Que nos han metido Venga, buena Falta quizá Va Esta la vamos a colgar Arriba, arriba ¡Ay, casi! No era mala, no era mala No era mala la idea Uf, se complica el partido Otra vez, ¿eh? Habemos empatado muy rápido Y se nos vuelve a complicar Viene Bra Bien, Bra Se te va, se te va, amigo Se te va Bueno, Bra Está haciendo un grandísimo trabajo Ahí tendría que haberla jugado más fácil Falta Afuera de juego No sé que ha pitado Falta mía, ha pitado No lo puedo creer, tío Va, va, va Vamos a bolonchos Buena Viene todo Viene todo Vamos, Samuel Ah, venga, va Buena, va, 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 va Buena todo Buena todo Muy cerrado el centro eso Ahí, buen robo de Bra Buen balón ese ¡A la olla! Otra, otra Vamos, vamos, vamos Está ahí el equipo Está ahí el equipo Qué lástima, Bra Está bien Bueno, va, va, va No está mal, no está mal La lástima los dos goles Uno de un centro desde la misma punta de la banda Y el otro un balón parado Pero bueno, va, va Hay que seguir, hay que seguir Ahora vamos a hacer algún cambio Si acaso Un poquito de refresco Vamos a ver Voy a meter acá acá Voy a meter acá acá Y luego si acaso El otro cambio sería Pirlo por Xavi Un poco más adelante Ya está, a ver si Joder, a ver si puede ser que hagamos algo Por lo menos en el último partido A ver si puede ser que hagamos algo Vamos equipo El tío ha aguantado toda la pausa Venga Vamos hombre Mira el del Marque Qué buena Vamos Ibra No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Fuerte Ah, nuestra 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 Amarilla Amarilla En serio Nos va a enseñar amarilla Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza Vamos árbitro Vamos Vamos, vamos Anda Anda, anda Venga Venga Venga, buena, buena Va Vamos y todo Vamos Samuel Bueno, me cago en la leche Bien, ahí habrá, eh Buen cortes Providencial Qué que ha pasado Vamos equipo Por Dios Estamos ahí a punto de recuperar Pero no, no Hora de juego Va Vamos a ver si encontramos a Ibra Fuerte Ah, la hemos peleado Justito Qué lástima Qué lástima Porque lo podríamos haber pillado bien ahí Qué bien atapado Qué bien Pero y eso Vamos, hombre Venga, salimos por ahí Falta Ah, lástima Casi me la llevo ahí Buena Mira el pase para esto Chuta, Samuel Otra Penalti No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo ya, eh Ya sé que no me lo creo, eh Ya lo he visto todo hoy, eh Ya lo he visto todo hoy, eh Es increíble Es increíble lo que acabamos de fallar, tío Es increíble Es increíble lo que acaba de pasar ahí, eh Es totalmente increíble Muere Totalmente increíble lo que acaba de pasar ahí Voy a poner ultra ofensiva Porque ya Desperdidos al río Ací o no Pero, Dios mío Qué pases son esos, equipo Aquí va a hacer falta un entrenador con mano dura, eh Y de cualquier manera nos meten el gol Bueno, no Ha pasado lo mismo en todos los partidos, eh Ha pasado lo mismo en todos los partidos Hoy Hoy la cosa es increíble Pero no ha salido Hoy la cosa no No ha ido bien No ha ido bien, abuelonchos No ha ido bien Bueno, yo sé que con lo que vamos a tener aquí la semana que viene Con el Artículo increíble que vamos a tener aquí la semana que viene Me tiro desde aquí con Ibra Puede ser buena posición, eh No, muy alta Que con lo que vamos a tener aquí la semana que viene Yo os puedo asegurar que Va a ser una inyección de moral para el equipo, eh Una inyección de moral increíble Buen balón para Eto'o, eh ¡Vamos, Samuel! No, tío, no No van, no van Bueno, córner Mira Vamos equipo, va Buena recuperación esa Buena jugada ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos, hombre! Venía en penalti Lo ha pitado Lo ha pitado Lo ha pitado Sí, lo ha pitado Sí ¡Vamos, equipo! Vamos equipo Vamos Ibra Puede ser otro gol más En tu haber En el equipo Más grande de la historia Golazo, golazo ¡Vamos! Vamos que quedan 10 minutitos Vamos que da tiempo, da tiempo A ver si por lo menos Yo que sé A ver si puede ser que un partido no lo perdamos Es que esto ya está siendo increíble Hostia, es que hemos tenido ocasiones muy claras Es lo que me fastidia Hemos tenido ocasiones muy claras Venga, qué buena ¡Arriba! ¡Vamos, Ibra! ¡Mira, Ibra, cómo la pelea! Ahí el problema es la velocidad, claro ¡Qué parada de Julio César! ¡Dios mío de mi vida! Bueno, a ver si no nos... A ver si puede ser que gracias a esto Tengamos una opción al final ¡Arriba! ¡Vamos, Ibra! Nada, pero llega el portero Llega el portero ¡Viene Ibra otra vez, eh! Partidazo de Ibra, eh Partidazo de Ibra Mira, mira qué bonita ¡Samuel! ¡O no sé quién es! ¡Ibra la ato! ¡Ibra la ato! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el genio? ¡No puede ser Juanfran! ¿Quién ha metido el gol, por Dios? Es que me ha parecido que es Juanfran ¡No la ato de Juanfran! ¡No la ato de Juanfran! ¡No la ato de Juanfran! Golazo de Juanfran ¡No! Hostia, cómo hemos salvado esa, tío Cómo hemos salvado esa, eh ¡Uf, uf, uf, uf! Cómo hemos salvado esa, eh Portero tuya, va ¡Salimos, salimos, Ibra! ¡Hostia, Ibra lo que acaba de hacer! Falta quizá Sacamos, sacamos ¡Va, va, 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 va! Venga, hombre ¡A la olla! ¡Vamos, Ibra! ¡Fuerte! ¡Ah, ya pita! Bueno, hombre, por lo menos El último partido ha estado bastante bien Bueno, primer gol de Juanfran con los abuelonchos, eh Día histórico Día histórico Hostia, tío, golazo de Juanfran en el 90, eh Y luego aparte, bueno Lo que os he dicho La parada de Julio César Más o menos en el minuto 85 Que ha sido una parada increíble Que os he dicho Veremos a ver si gracias a esta parada No tenemos luego una opción Efectivamente la hemos tenido Golazo de Juanfran Todavía estoy que no me lo creo, eh Y luego incluso Después de empatar Con el 3-3 Ha habido una ocasión Para cada equipo Ellos que han tenido una Que no sé quién se ha metido en medio Creo que ha sido Juanfran también Que se ha metido en medio Y... Y con eso hemos salvado el gol Pero es que luego hemos tenido La última con Ibrahimovic Que bueno, si llegamos a meter ese gol Vamos, yo Reviento aquí el micrófono Pero bueno Pues oye, por lo menos Mira, por lo menos hemos tenido Un partido final que ha estado bien Hemos tenido ahí emoción Hemos empatado Pero un punto de 9 Evidentemente El Pipo Inzaghi ya de forma oficial Está destituido Y la semana que viene Tendremos ya otro entrenador Es que creo que Inzaghi Solamente ha ganado un partido Con el equipo de... 11 o 12 Es decir, ha sido increíble La mala racha de resultados Con el Pipo Inzaghi de entrenador Que tampoco será todo culpa Del Pipo Inzaghi Pero evidentemente Ahí está el tema Así que bueno Pues oye, lo dejamos aquí Que la semana que viene Más abuelonchos aquí en el canal Que vaya muy bien el fin de semana Y gracias por estar ahí como siempre ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!